Bueno, salimos a exteriores nuevamente. Enrique Muñoz está listo para informarnos. Enrique, buenos días. ¿En qué sitio te encuentras y cuáles son las novedades a esta hora del día en ese lugar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hugo, Luis, amigos televidentes. Muchas novedades acá, sobre todo en el centro sur de Guayaquil. Estoy en Anteparo, Emmanuel Galesio, en donde 12 líneas de buses han cambiado temporalmente su ruta. Y esto debido no solamente a los pasos vehiculares elevados, el colapsado y el comprometido. Dime, Hugo. No te equivocaste, centro-norte no es de Guayaquil. Bueno, es que también vienen del sur, perdón. Bueno, centro-norte y sur, porque en esta ruta vienen 12 líneas de buses que han tenido que cambiar sus frecuencias. Ah, ya, ya, ya. Porque, claro, porque recordemos que hay un paso vehicular elevado que colapsó luego del terremoto. Otro cuya carpeta de rodadura está comprometida. Y aparte, hay varios inmuebles que también se encuentran con problemas estructurales y que podrían ser un riesgo para los transeúntes con el remesón, el cimbrón que provocan los buses al circular. Estoy con... Aquí está el ingeniero Amador de la ATM de Transporte Público para que nos cuente un poquito acerca de este cambio. Ingeniero, buenos días. Se tuvo que hacer este reordenamiento que va a durar algunos meses por la necesidad. Sí, buenos días. Efectivamente, se han tenido que reubicar 43 líneas de buses urbanos, unas por el efecto de los dos pasos a desnivel comprometidos, ya sea de la avenida de las Américas o por la avenida Kennedy, y los edificios que están afectados en la 9 de octubre en la zona de García de Viles. Por aquí, por Anteparima de Logalesio, ¿cuántas líneas fueron redistribuidas en su circulación? Sí, se sacaron de la zona de la calle Río Bamba, 12 líneas que pasan ahora por la calle Antepara, que vienen de diferentes sitios, y que avanzan hasta o Clemente Ballén o 10 de agosto, y de ahí ya continúan con su recorrido normal. Ingeniero, ¿esto va a tomar algún tiempo? Sí, y más bien por esto agradecemos a la ciudadanía por su comprensión y paciencia, dado que esta es una muestra de solidaridad con el terremoto tan grave que hemos pasado, y que esperamos sea temporal. Para consulta de la ciudadanía, estamos ya implementando en la página web y en un anexo que ha salido en uno de los diarios de la ciudad, todas las líneas, los cambios que hemos hecho de cada línea. Aquí lo tienen, ingeniero, ábrame un poquito, por favor. Este es un suplementito que ha salido, aquí está, del ATM, en un diario de circulación nacional, promovido por la Alcaldía de Guayaquil. Aquí están todas las líneas, búsquelo, que hay una circulación masiva, así que lo puede encontrar en cualquier punto. Y mira, ahí están, por ejemplo, la línea 6, la 54, la 88, que es la Maranata, la 112, la 108, Cooperativa Policentro, aquí está Albozau, la Cayetano Tarruela, 62, miren, están absolutamente todas. Y aquí está, por si acaso, aparte, el desvío que se tuvo que hacer también, obviamente por el paso colapsado acá en la Avenida de las Américas, totalmente explicado. Así que este suplementito, búsquelo, consígalo. En los próximos días también va a estar disponible en la página web de la ATN. Ingeniero, la recomendación, creo yo, que las personas tendrán que salir más temprano para que no les coja cualquier tipo de inconveniente. Sí, se ha tratado de hacer especializaciones en las calles. La calle Antepara es básicamente para puntos urbanos. Pueden también circular vehículos de transporte privado, pero la idea es que todas las otras calles que están abiertas para el tráfico particular, las usen para que desconectionen el tráfico de la ciudad. Esa es una. La otra es salir más temprano. Y la otra es tratar de hacer full car. Esto es no ir con dos, tres carros, diferentes personas, sino colaborar para que una persona pueda llevar a otros compañeros de trabajo al sitio donde van a ir. Muchísimas gracias. Ingeniero Amador, de Transporte Público, de la ATM. Y es... A ver, dime Hugo. Una pregunta para ver si a su vez se la transmites al ingeniero Amador. Es una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo. Y a lo mejor la ATM ya ha hecho un estudio. Es respecto a la posibilidad de aperturar o de reabrir la calle García Moreno a la altura del 9 de octubre, Enrique, donde quedaba el consulado norteamericano. Para ver si la fluidez del tráfico mejora. Ah, donde está la plazoleta. Sí, exactamente. O de pronto ellos ya han hecho un estudio y no es conveniente. Pero yo creo que amerita que la comunidad se entere si es o no conveniente y a qué se debe que no se la pueda reaperturar. Hugo tiene una consulta en estudio en cuanto a una calle que sí, por mucho tiempo fue bloqueada. Ahora hay una obra pública ahí. La que se ubica junto al antiguo consulado norteamericano y un hotel cerca, junto al 9 de octubre, García Moreno. García Moreno, ¿no? Sí, García Moreno. Hugo consulta si es que es posible debido a estos traspíes en cuanto a la circulación masiva. Ahora por el redireccionamiento. ¿Se la podría abrir? ¿Es posible? Sí, se están haciendo ya los estudios para que se abra esa calle y que dé el servicio desde el sur hacia el norte. La idea es que pasen por ahí líneas de budos urbanos para descongestionar la parte céntrica de la ciudad. Perfecto. Es algo, Hugo. Muchísimas gracias, ingeniero. Es algo que se venía comentando hace mucho tiempo, sin embargo, por la obra pública que, como lo digo, hay ahí, se pensó que tal vez no era posible. Claro, no, pero... La plazoletita va a tener que salir. Mira que lo que dice el ingeniero tiene muchísima razón, Enrique. Eso descongestionaría otras calles que tienen recargado el transporte. Porque sería una calle, como bien lo señala el ingeniero, de sur a norte, de total circulación abierta y mejoraría el tránsito en muchas calles de ese sector. De ese sector y en general. Debido al flujo vehicular, ya en Guayaquil ya no pueden haber calles bloqueadas por ninguna obra pública. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ya habíamos hablado antes, yo una vez conversando con Luisa, le decía que tú en Guayaquil con tres, cuatro giros estás de la vía a Daule en el puerto marítimo. Tranquila, porque Guayaquil es una ciudad cuadrada y sus calles son muy amplias. No sucede, lamentablemente... Claro, no es tan larga como otras ciudades. Exacto, Guayaquil, tú coges una calle y vas a dar al otro lado. No sucede lo mismo en otras ciudades como Quito, por ejemplo, ¿no? Que no es cuadrada, es que es muy complicado y sus calles son muy angostas. En todo caso, están los estudios, no es algo que está confirmado ni determinado. Están realizándose los estudios y oportunamente se confirmará si en efecto se la apertura o no. Así es, gracias Enrique, más adelante volveremos a conversar contigo. Buenos días.